Vale, pues aquí están los cascos, como estáis viendo, que nos traen esto por aquí, y, a ver, TPC componentes, y bueno, vamos a verlo, aquí está, vamos a sacarlo de la caja, vale, aquí están, y ahora, bueno, os iré dando detalles, una vez abierto, como estáis viendo, esta es la marca, y el modelo de cascos, son estos de aquí, y bueno, ahora abrimos la caja, y vemos el contenido. Y bueno, Bueno, como estáis viendo, en esta parte tiene el logo de los cascos y vamos a ver, vamos a sacarlo de aquí. Bueno, esto se lo vamos a colocar aquí, este es, bueno, lo que es el micrófono, ¿vale? Ahí ya está puesto ahí y vamos a abrir esto. Son bastante ligeros, eso está bastante bien a la hora de elegir cascos, que no pesen demasiado. Y luego nos viene esto por aquí, vamos a abrir esto, bueno, esto es conector. Y aquí tenemos, vale, tiene conector USB, ¿vale? Y también tiene conectores para ponerlos en esta parte de aquí. He dejado la piruleta, está por aquí. Para ponerlos en este y en este de aquí, ¿vale? Se está viendo, a ver, en este y en este, ¿vale? Y bueno, pues tendríamos esto por aquí. Luego, el tema del audio, pues bueno, supongo que haré las pruebas y demás, creo que se escuchará bien. Pero aún así lo veremos en próximos vídeos que grabe, ¿vale? Y ahí podréis comprobar, pues, cómo se escucha el audio y demás. También, si queréis, os iré diciendo en otros vídeos, pues, cómo se está dando el caso de los cascos y tal, si funcionan bien. Vale, pues, bueno, visto esto, vamos a ampliarlo porque, mirad, o sea, vienen así. Así mismo, o sea, como están ahora, a mí no me cabrían, ¿vale? Mi cabeza, ya sabéis que tengo que ampliarlo esto un poco más, ¿vale? Lo vamos a abrir de aquí. Ahí está, ¿vale? Este creo que es, vale, este es el máximo, ¿vale? Que se puede abrir de esta parte y vamos a abrirlo ahora de esta otra. Vale, ahí está. Perfecto. Y ahora lo abriríamos así y de esta forma me los voy a probar, ¿vale? A ver qué tal. Además, he de decir que el acolchado este es muy cómodo, bastante cómodo, la verdad. Y luego el micro este se puede ajustar dependiendo de la altura que lo quieras poner. Yo igual lo pongo de esta forma, ¿vale? Esto, pues bueno, puede, mira, a ver, yo conozco personas que normalmente pues igual se lo quitan y tal. Y bueno, por no llevar esto porque, no sé, depende. Pero bueno, igualmente, si no lo vais a utilizar, ¿vale? O sea, imaginaros que tenéis un micrófono externo y tal y no queréis utilizar este de aquí, pues bueno, le quitáis esto. Y lo ponéis de esta forma así, ¿vale? O de esta forma, bueno, o así. Sí, podéis poner así y ya estaría, ¿vale? O sea que no habría problemas en ese sentido. Y bueno, más cosas sobre estos cascos. También pondré, bueno, pantallas sobre lo que tiene y tal, información para completar lo que es el vídeo. Ya sabéis que, bueno, estos son los conectores. El diseño también, mirad lo que tiene por aquí. El dibujito este de aquí. Os he estado hablando del acolchado, del, de la, mira. O sea, si lo abrimos así para que veáis también la capacidad de abertura que tiene, ¿vale? O sea, pueden abrir así. ¿Veis? O sea, y bueno. Pues nada más que añadir, ¿no? O sea, no sé qué más cosas podemos... Si queréis en comentarios también me podéis dejar, no sé, opiniones. Si también tenéis unos cascos del mismo modelo. Si queréis pillaros estos cascos de este modelo también me lo podéis dejar en comentarios. Yo, a ver, los voy a estar probando durante un tiempo. Y si veo que tiene aceptación y tiene apoyo el vídeo, haré una segunda parte. Si queréis, bueno, en la segunda parte ya contando mi experiencia con estos cascos. Lo bueno, lo malo, o sea. Y bueno, tiene también esto por aquí, ¿vale? Por el tema de las conexiones también. Esto probablemente, ¿vale? O sea, lo que es esto, pues igual, bueno, se lo pondré. A veces sí, a veces no. Pero bueno, más que nada porque estas cosas también, o sea, de llevarlas así, se pueden perder y tal. No sé, depende. Si lo voy a utilizar, por ejemplo, pues cuando lo utilice lo pongo. Y cuando no lo utilice, pues no lo pongo. Vale, pues nada más que decir. Espero que os guste. Por cierto, no lo he dicho, pero... Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros, ¿vale? Activar la campana, dejar ahí un buen like. Y nada más que decir. Hacía tiempo, la verdad, que no hacía unboxing o productos tecnológicos, vídeos así de este estilo. Ah, también, por cierto, tenéis esto de aquí, ¿vale? Que no lo había comentado. Que es lo del tema del volumen, ¿vale? Y lo del tema de mutearse o hablar, ¿vale? O sea, si por ejemplo lo queréis apagar, por ejemplo, estaría... Ahora mismo estaría encendido, ¿vale? Si lo queréis apagar, pues hacéis así. Lo apagáis y lo encendéis aquí. Y luego el volumen, pues lo podéis... Como veis aquí, es... A ver... Es más volumen y menos volumen, ¿vale? Y dicho esto, la marca es esta también. Dejaré... Bueno, iba a dejar un enlace de este producto y tal. Pero bueno, ya sabéis que con el título, el nombre del modelo y tal, dejaré una pequeña descripción del producto en la parte de descripción del vídeo, ¿vale? Para que en principio, pues, lo podáis encontrar fácilmente, lo que es el modelo y tal. Mirad este dibujo. Parece como si fuera... ¿Qué es esto? ¿Qué podría ser esto? O sea, como un soldado, ¿no? Sí, un soldado que tiene... Ah, por cierto, esto cuando se ilumina, o sea, cuando se enciende, se pueden ver... Esto no lo había enseñado, pero esto de aquí, o sea, es de color verde y azul, ¿vale? Y es el mismo color de esto, o sea... Sí, te viene con esto y tienes ahí tú... Ah, vale, claro. Es que no lo había visto bien, o sea, es como un soldado, ¿sí? Y esta es la habilidad que tiene. Eh, qué chulo, pues me lo voy a guardar. Mira, edad 43. Género masculino. Mide 1,97. Pesa esto... Eso es. Vale, bueno, talentos, tal, bueno. Pero que son como cartas o algo así, ¿no? O sea, igual te compras otro producto de estos, ¿no? Y en otro producto hay otro soldado y puedes hacer como combates o cosas. Oye, pues esto está ingenioso. Me parece bastante curioso esto de aquí. Y esto de aquí, ¿qué es? Ah, vale, esto es un código para canjearlo, ¿no? O sea, sí. Código RECUM. Ah, vale, es como una tarjeta BIP. Vale. Eh, bueno, pues nada. Eh, lo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que, bueno, el tema de unboxing a mí me gusta. Y, bueno, también estamos últimamente hablando de temas de inteligencia artificial y demás. Pero hoy tocaba hacer un buen unboxing de estos cascos. Eh, y nada más que deciros, ¿vale? Eh, mandaros un saludo. Espero que estéis muy bien. Y hasta la próxima. Gracias.